Nos vamos a ir a tomar un vermouth, ¿te parece? Sí, y te invito a Marul. ¿Querés que vayamos hacia Marul al bar Avenida? Porque cumple 75 años. 75 años. Yo creo que en todo Córdoba hay bares que son emblemáticos. De cada uno de los pueblos, ciudades y localidades. ¿Arranco? Voy diciendo todo lo que conozco. Y en la zona. En la zona también, sí. En la zona, bueno, 75 años cumple el bar Avenida. Sigue con sus puertas abiertas atendiendo a quien pase y a quien quiera tomarse un café. A quien quiera tomar un vermouth, a quien quiera sentarse a ver la vida pasar, a ver el movimiento de la gente, a disfrutar una tarde, una mañana. Bueno, sigue abierto este bar Avenida en Marul después de 75 años, atendido también por su familia. En 1947, don José Bessi, en la localidad de Marul, decide abrir las puertas del bar Avenida junto a su familia. Después de 75 años, sus hijos continúan con la actividad. Y es mucha vida. Y yo era chica. Era un chico que tenía cuatro años cuando vivimos acá. Así que toda la vida trabajas quedando acá. es como si estuviera, seguimos viviendo de acá. Ya uno se acostumbró ya acá y ya es como estar viviendo acá. Este, mucho, lo siento, una vida realmente trabajando y me gusta. Y uno no tenía idea en ese momento. Es cierto, uno trabajaba, mi papá enseguida me puso detrás del mostrador y ayudarle. Y, bueno, le fui tomando gusto y cariño por todo esto, ¿no? La verdad que sí. Pero vamos a seguir por más, ¿eh? Ah, por más. Sí, sí. Hasta los 80 no paro. Hasta los 80 años no paro. Y, bueno, eran muchas horas que se trabajó en... Desde que yo era chico, yo le ayudaba. Me dormía arriba el mostrador, ¿no? Porque venía de los bailes y después había que atender a la siesta porque esto se llenaba. Pasó mucha gente, muchas generaciones. Cuando yo decido dejar esto e irme a Arroyito, decidieron ellas seguirlo. Ellas ya le habían ayudado a mis padres de trabajar esto cuando se hacían casamientos. Se hacían muchas reuniones acá. Aniversario, casamiento, cumpleaños. Y, bueno, todo eso ya se fue dejando, ¿no es cierto? Los grupos grandes, se dio cine acá, sí, sí. ¿Fue iglesia en un momento? Ah, claro, este salón fue la iglesia, digamos. Empezaron a rezar misas, ven acá en este salón. Va en camino a seguir como se puede también, ¿no? Viste, las circunstancias del país tampoco acompañan. Desde el primer desengaño, nací a las penas, bebí mis años. Ha venido un feliz cumpleaños ahí en Marul. Te vas, haces turismo, después te vas a la zona del parque Santenusa. Estaba pensando, en Santa Rosa de Río Primero hay un bar que se lo dividieron los hermanos. Esta es la historia que me contaron a mí. Ah, mira. Se lo dividieron los hermanos. Y quedó, uno vendía el bermudo de la mañana y otro el bermudo de la tarde. Y uno se quedó con la mesa de pulm, me parece. Ya me van, ya le voy a preguntar a algunos amigos que tengo por ahí. Bueno, acá en este caso los tres hermanos, Beatriz, Estela y Juan Bessis, se llevaron adelante, siguen con este negocio familiar. Agradecemos a nuestro corresponsal, Hugo Schiavoni, porque, bueno, nos trae esta linda nota, también esta linda noticia, por así decirlo, para quien vaya alguna vez para el lado de Marul, pase por el bar Avenida, descanse un rato, tome algo.